Protagonistas de la actualidad intentan huir de la guerra en busca de un futuro, pero el camino no es nada fácil. Es el alcalde de un pueblo húngaro fronterizo. Con este vídeo advierte lo que les espera a los refugiados si llegan hasta allí. El aviso es claro y recuerda que pueden ser expulsados del país durante varios años. Militares y guardias civiles vigilan la valla que se está construyendo entre Serbia y Hungría. Así lo muestra el alcalde, como si de una película de terror se tratase. Policías patrullando las calles y hasta vigilantes al acecho. Todo tipo de medidas disuasorias para alertar y evitar que consigan entrar en el país. Y menos en su localidad, a Sotalón. Pero el mensaje no queda aquí. Anima a los refugiados a llegar a Alemania a través de otros países como Croacia o Eslovenia. Y lanza, una última advertencia. Magyarország, rossz választás. Ásotthalon pedig, a legrosszabb.